que les voy a presentar a Paula Cafarena y a Pablo de la Vila, cofundadores de Comambo, fanáticos del mambo ecológico, diseñarán la sanidad con una mirada ambientalista. Sus productos para la huerta y el jardín controlan de manera natural y orgánica el 80% de las plagas. Dejando que el resto lo realice la naturaleza, generando de esta forma ecosistemas naturales. El cuidado de la biodiversidad es para ellos un parámetro de trabajo y consideran que se puede hacer lo mismo teniendo en cuenta el entorno. Así que con muchísimo gusto y muy agradecidos de poder tenerlos acá, Paula y Pablo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenido. Es un placer estar y poder contarle un poquito más sobre todo lo que es este proyecto que nosotros venimos haciendo hace muchos años y que verdaderamente esto, ¿no? Se puede crear y cuidar la sanidad teniendo en cuenta el entorno. Bajo esa premisa es donde nosotros siempre nos encontramos y vamos trabajando. Así que bueno, la idea hoy es presentarles y charlarles sobre el cuidado de la huerta agroecológica que siempre encontramos, plagas y enfermedades. Y bueno, vamos a ver el por qué sucede todo esto, ¿no? Tenemos un power que ahora lo vamos a poner. Bueno, ya empezamos entonces con el powerpoint. Sí, sí, sí. Vamos a arrancar. Pueden empezar cuando quieran. Bien, muy bien. Allá estamos. ¿Se ve? Se ve bien, ¿no? Sí, ahí está. No. No. Bien. Abrilo primero y dejá de compartir, abrilo y seleccioná ese que abriste. Bien. Ahí. Ahí. Sí. Ahí está. Muy bien. Ya estamos, ¿eh? Ahí sí. Uno practica, practica. Ahora me gustó. Ahora me gustó. Bien, claro, claro. Bueno, un poquito esto de plagas y enfermedades en la huerta agroecológica sumando biodiversidad. Es nuestro leitmotiv, ¿no? Y vamos a ver acá el por qué aparecen las plagas, Pablo. Te hablamos todo el tiempo. Y cuando hablamos de qué es una plaga, ¿de qué estamos hablando? De un exceso, de un insecto en una planta y ahí es donde nosotros lo consideramos plaga. Porque nosotros conocemos las plagas más comunes que son el pulgón, la cochinilla, el trips. Pero podemos convivir con el pulgón, con la cochinilla, con el trips. El tema es que cuando hay una superpoblación y está afectando a la planta, ahí es donde nosotros consideramos que ese pulgón, o esa cochinilla, o esa oruga, es considerada pulgón. Exacto. Dos o tres pulgoncitos a la planta no le van a hacer nada, no se desesperen. El problema es cuando verdaderamente hay mucho y vemos que la planta está triste. Claro, le están sacando su sabia. Y está afectando todo el proceso biológico que tiene este ser vivo. Porque es parte de la biodiversidad. ¿Y a qué nosotros nos decimos qué es biodiversidad? Es a la diversidad de especies que habitan en un mismo lugar. Sí, claro. Entonces, en esa diversidad de especies puede haber insectos plaga, puede haber insectos benéficos. Estamos, uno de los mayores problemas que hay en esa biodiversidad somos nosotros, somos los seres humanos que cometemos muchas falencias y hacemos que esa biodiversidad no tenga el equilibrio deseado para que trabaje correctamente. Exacto. Por eso nosotros siempre decimos que el equilibrio natural es la premisa. Cuando hablamos, bueno, Pablo habló de biodiversidad, sabemos que existen en la naturaleza, está el insecto plaga, pero también está el insecto benéfico. ¿Qué quién es? Es su depredador natural. Si nosotros controlamos todos los depredadores naturales, ¿qué va a pasar? Tenemos un exceso de plaga. Entonces, si logramos un equilibrio, justamente ahí es donde vamos a tener todo controlado. Y un poco es esto, lo que vos contaste de que era la biodiversidad. El secreto hasta entonces es que cuando nosotros armamos un espacio verde, un pulmón verde... Sí, claro, un pulmón verde puede ser una maceta, una maceta en cactus, una maceta en nuestro balcón, un jardín, un jardín vertical. Todo lo que sea ese pulmón verde que nosotros tenemos, bueno, en ese pulmón verde va a haber biodiversidad. Exacto, porque muchas personas nos consultan y dicen, no, bueno, pero yo no tengo un jardín de muchos metros. No, se puede crear biodiversidad en un balcón, en una maceta, aunque sea algo. Proverde, promaceta, o sea, lo que sea. Una huerta. Una huerta, aromáticas, todo lo que se pueda agregar, todo suma. Bien, pero tenemos que lograr ese equilibrio, que es importante. Y cuando hablamos de biodiversidad, ¿de qué hablamos? Hablamos de, por ejemplo, la vaquita de San Antonio, que nosotros muchos vemos en nuestras huertas, que se alimenta de los pulgones. Sí. También vemos las lagartijas, que hay mucha gente, nos consulta, Pablo, Paula, quiero controlar las lagartijas. No, las lagartijas, es impresionante la cantidad de insectos, de hormigas, de gusanitos que comen. Por eso es importante preservarlas y tenerlas y convivir con ellas. Lo mismo que los murciélagos. La gente le tiene mucha aprehensión al murciélago. Y la verdad es que el murciélago no sabe la cantidad de mosquitos que comen por hora. Alrededor de 600 a 1000 mosquitos por hora. Así que miren lo que nos podríamos estar ahorrando en repelente, si tendríamos un poquito más de murciélagos. Además, son muy buenos polinizadores también. Eso es importante, porque el murciélago, cuando rompe el fruto, cae muchas de esas semillas y polinizan. Entonces, son muy buenos polinizadores, aunque nosotros los veamos, o tengamos esa aprehensión con el murciélago. Pero sí que es importante. Lo mismo que los sapos. Los sapos comen muchos caracoles, muchas babosas. Y uno de los insectos benéficos que estamos viendo cada vez más, porque la gente está tomando conciencia de que tenemos que estar conviviendo con este tipo de biodiversidad en nuestro jardín, es la crisopa. La crisopa es este insecto alado, que lo van a ver de alas muy transparentes, no debe medir más de 3 o 4 milímetros, es muy pequeña. Se alimenta de pulgones. Come pulgones. Entonces, es muy importante poder tener y lograr tener crisopas en nuestro jardín. Sí, bien, bien. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la vaquita alimentándose de un pulgón. La vaquita de San Antonio alimentándose de un pulgón. Esto es muy habitual verlo en los jardines. Y bueno, hay que intentar preservarlo. Y hasta acá vinimos hablando de un equilibrio. Intentamos mantenerlo. Pero, ¿qué pasa cuando primero nosotros intentamos tener todo esto en nuestro jardín? Ahora vamos a ver qué pasa cuando ese equilibrio se rompe. Pero, ¿cómo podemos...? Claro, que generalmente los que rompemos ese equilibrio somos nosotros. ¿Cómo lo rompemos? A veces decimos, uh, ya a esta maceta le falta agua, le agregamos agua. Y no estamos viendo las necesidades de la planta. Es importantísimo conocer las necesidades de cada planta, o de cada arbusto, o de cada floral que tenemos en nuestro jardín. Porque así no vamos a tener excesos. Es decir, no le vamos a agregar agua de más, no la vamos a ubicar en un lugar que no debe. Eso es importantísimo, porque uno de los mayores problemas que tenemos en lo que es la biodiversidad somos nosotros, que cometemos muchos errores. Es muy común en los riegos, la gente ahora en invierno, dejar el riego automático, el mismo riego que están usando en verano. Entonces, lo que se produce es que hay un exceso de agua y la planta hasta le hace muchas enfermedades, trae muchos problemas. Entonces es muy importante controlar el riego, saber cuántas horas de sol necesita, también es importante. Entender de requerimiento vegetal hace que nosotros podamos lograr un manejo mejor de la planta y de cuidar la enfermedad. Nos consultan todo el tiempo, nos dicen, bueno, esta rosa tiene hongos, pero resulta ser, sí, claro, tiene mancha negra. Pero, ¿qué hizo que ocasionara? Muchas veces, a veces, bueno, las esporas vuelan, otras no, otras se ocasiona por el exceso de agua. Entonces, siempre nosotros lo que recomendamos es mirar lo básico, el requerimiento vegetal. En base a eso, vemos, si tiene las horas de luz necesarias, el riego necesario, y todo exceso, por supuesto, rompe el equilibrio. Y ahí es donde caemos después en las famosas plagas que vamos a ver en un rato. Exactamente. Por eso también es bueno tener plantas autóctonas de cada lugar, conservar las plantas autóctonas, que son las que mejor van a estar adaptadas al lugar. Y ya sabemos que las plantas, cuanto mejor están adaptadas y más sanas están, menos plagas y enfermedades van a tener. Pero así como nosotros hacemos un desequilibrio, también podemos ayudar a equilibrar. ¿Cómo podemos ayudar a equilibrar? Bueno, en el caso del riego, como decíamos, poner sensores de lluvia en nuestro césped, para saber cuándo regar o no. Si no tenemos, o tenemos un jardín mucho más chico, creación de estanques, podemos crear estanques. Podemos crear estanques en nuestro jardín, que eso va a traer niveles, va a traer zapos, va a traer muchos depredadores de las plagas que nosotros necesitamos controlar para lograr ese equilibrio. Bueno, pero si no tenemos un lugar grande, también podemos tener un balcón, como hablamos siempre, podemos tener un comedor de pájaros. Comedor de pájaros, que los pájaros también se van a alimentar de muchas de las plagas que nos ocasionan en el cultivo. Los comedoros de pájaros los podemos hacer nosotros mismos. Es importantísimo atraer pájaros. Lo mismo que poner nidos, nidos artificiales, o podemos hacer nosotros nuestros propios nidos para atraer gran variedad de pájaros. Lo mismo que los colibríes. Los colibríes son excelentes polinizadores y es importantísimo poder lograr tener colibríes en nuestro jardín. Y otra de las cosas que se está usando mucho en varias partes del mundo, y que acá recién lo estamos incorporando, son los hoteles de insectos. Los hoteles de insectos, como están viendo, es como una casita de Barbie, en donde ustedes van a colocar ramitas, tronquitos agujereados, donde van a ser un entorno, un ambiente, para que ahí habiten depredadores de las plagas que nosotros queremos controlar. Tanto sean vaquitas de San Antonio, crisopas, abejas, para tener buena polinización. Lugar donde puedan poner las mariposas sus larvas. Eso es importantísimo. Y se puede lograr, quedan muy lindos. Ustedes googleenlos. Se pueden hacer muchos hoteles de insectos de diferentes maneras. Lo pueden hacer uno mismo, lo pueden hasta comprar. Pero está muy bueno tener un hotel de insectos en nuestro jardín, porque va a ayudar a ese equilibrio que tenemos que lograr. Buenísimo. Hasta acá vimos todo lo que podíamos hacer para generar un equilibrio. Todo lo que está a nuestro alcance. Hablamos de que también cuando el equilibrio se rompe, que es por las horas insuficientes de sol, el río que no es óptimo, no se respeta el requerimiento vegetal, ¿qué pasa ahí? Aparecen las plagas. Que son las que vamos a mirar. Es que la planta está débil, el entorno no es el ideal, y cuando la planta está débil es como nosotros. Cuando nosotros estamos débil, es como el bichito ahora nos ataca y produce esos problemas que... Claro. Es importante, por eso, mirar este combo suelo. Primero, planta, entorno. Si el suelo está compactado, tenemos una maceta que está compactada, un suelo que no es poroso, ¿qué va a pasar? La raíz no puede ir en búsqueda de nutrientes. ¿Qué pasa? Se enferma. Si nuestra planta no es sana, ya viene enferma, obviamente va a terminar esa planta enfermándose. Y si nuestro entorno no es el hábitat que la planta necesita, y también va a pasar lo mismo. Entonces es un combo infalible. Si nosotros miramos esas tres cositas, la verdad es que vamos a ir agarrando en la mano. Es importante que la planta tenga buen requerimiento de sol, por eso a veces es muy importante lo que es las podas de aclareo, para ayudar a que la planta reciba buen sol. Bueno, lo que pasa es que el material vegetal, así la planta, es como un ser humano, ¿no? Necesita nutrirse, necesita su poda de limpieza, necesita también que, bueno, varias herramientas que también para el uso de las podas, que ahí a veces también hay muchos problemas, con infecciones que aparecen en herramientas que se utilizan, no se limpian y van contagiando planta enferma. Así que bueno, teniendo en cuenta todo eso, ya podemos ir arrancando, bueno. Con las plagas más comunes. Recordemos que nosotros hablamos de plagas cuando hay un exceso y está produciendo una alteración en la planta que nosotros queremos, o que estamos teniendo en nuestro jardín. Por eso podemos convivir directamente, siempre lo vamos a repetir, con los picadores, con los masticadores, pero cuando hay un exceso y recae sobre la planta, ahí es donde los consideramos plagas, y ahí es donde necesitamos hacer un control. Bien, y dentro de las plagas vamos a encontrar los insectos picadores, los ácaros, como es la arañuela, como es la arañuela, vamos a tener insectos masticadores o cortadores, aquellos que tienen aparato bucal cortador, y vamos a ver hongos de suelo y de hoja. Vamos a ver los más comunes, ¿no? Sí. Vamos a arrancar con los insectos picadores. Los insectos picadores, ustedes saben que tienen un aparato que en este caso es succionador, donde este insecto picador lo que hace es, succiona savia y, en algunos casos, excreta melaza. Esto a la planta le ocasiona muchísimos problemas. Y algunos de los causantes los vamos a ver ahora. Por ejemplo, insectos picadores más habituales que vemos en todo lo que es la parte de jardinería, es pulgón, cochinilla, mosca blanca, y separamos acá los ácaros porque hay diferencia entre lo que es un insecto de un ácaro, donde también encontramos la arañuela, también es un picador, pero no es un insecto, es un ácaro. Pulgón. El pulgón. Sí, es uno de los más comunes, que vemos que empieza, la planta se empieza a debilitar, se empieza a enroscar, empieza a perder la clorofila, empieza a perder esa tonalidad verde, y se empieza a poner amarillo, por el exceso de pulgones en esa planta. Y esos pulgones, recordemos, como bien dijo Paula, excretan melaza, que va a traer otros problemas. Exacto. Esa melaza que excreta el pulgón. Eso es uno de los más comunes de los insectos que tenemos en nuestros jardines. Sí, como dijimos, este insecto homóstero lo que hace es picar, succiona savia, excreta melaza. Este es el resultado, muchas veces, ustedes ven que sus plantas están con la hoja retorcida, bueno, seguramente ahí hay un picador. Y, bueno, en este caso, tienen que hacer tratamientos con insecticidas, ¿no? Por supuesto. Otro picador. Cochinillas. Cochinillas, hay mucha variedad de cochinillas, de rosada, cochinillas blanca, del escudo, hay mucha cantidad de cochinillas. La cochinilla se mueve, ustedes lo que van a encontrar, acá está ampliado, muy ampliado, es muy chiquitita, van a encontrar como un granito, como una pequeña verruga, que si uno la toca, está húmeda, excreta un jugo. El tema es que cuando hay un control sobre esa cochinilla, si uno la toca, lo ideal es que caiga, que se desprenda sola, porque si no, ese aguijón que la cochinilla pone sobre la hoja, o sobre el tallo, si nosotros lo sacamos, puede ocasionar que entren virus y bacterias a la planta. Entonces es importante, cuando hagamos un control sobre la cochinilla, que dejemos que la cochinilla se seque, o se caiga sola, se desprenda sola de la planta. Sí. Eso es importantísimo. Tal cual. Bien. Acá tienen cochinillas de rosado. Es como la vemos normalmente, en la cochinilla. Eso es para que la identifiquen. Otro de los problemas que vemos es la mosquita blanca, que un jazmín, un rosal, apenas lo tocamos, empiezan a revolotear esas mosquitas. Sí. Y lo que hacen es un succionador que succiona sabia y excreta melaza. Es otro de los causantes de otras enfermedades que vamos a ver más adelante. Ahí las van a ver. Ahí las van a ver. Sí, la mosca blanca tiene un ciclo de reproducción muy rápido, lo que lo hace, la hace bastante complicada de control. Se tiene que controlar el ciclo completo, los huevos, ¿no? Por eso es que, por lo general, acá no solamente se aplica un insecticida, sino además un homicida para poder controlar los huevos de lo que es la mosca blanca, ¿no? Claro. Y además el ciclo de reproducción es muy rápido. A veces uno controla el adulto y enseguida eclosionan los huevitos y a los días o a las horas vamos a tener de vuelta el ataque de mosca blanca. Por eso es muy importante usar un insecticida que tenga la particular de ser insecticida o visida. Bien. Acá ven el efecto que produce. Bueno, van a ver, en todos los casos van a ver la hoja, van a ver una clorosis, por lo general, de un lado la hoja va a estar amarilla y cuando la dan vuelta, siempre nosotros recomendamos que miren el embés de las hojas porque este tipo de insectos picador se encuentran en el embés, por eso a la hora de pulverizar, hay que hacerlo de abajo hacia arriba. Es muy importante el tema de ver las hojas. Miren las hojas, las hojas es como una lectura, nos van a dar una lectura de qué es lo que se está atacando, qué es el problema que está teniendo y de a poquito vamos a ir adquiriendo esa forma de darnos cuenta de qué es el insecto o la enfermedad que se está atacando. Por eso es muy importante observar nuestro jardín, mirar qué le está pasando, cómo está cambiando, porque es un libro que nos está diciendo bueno, acá tengo este problema y lo tenemos que solucionar. Exacto. Muy bien decías vos el tema de las hojas. Bien, sí. Bueno, la anunidad ampliada miles y miles de veces, no la vamos a hacer así ni la vamos a ver, es muy chiquita lo que vamos a diferenciar generalmente en las plantas es esos puntitos rojos que a veces se la confunden con una enfermedad, ¿no? Como es la roya. Sí, igual es bastante distinta porque la roya tiene pústulas, es un poquitito más. Por eso, pero muchas veces la gente lo confunde. Sí. Pero la anunidad en sí deja esas manchitas rojas y vamos a ver entre el tallo y las nervaduras de las hojas o las ramas de las hojas como pequeñas telitas de araña, como unas pequeñas telitas, bueno, ahí nos está dando indicio de que estamos siendo atacados por la anunidad. También, bueno, vamos a ver, la clorosis va cambiando, se va descolorando la planta. Sí, quería ver a ver si tenía otra foto más. No. Bien. Ahí se ve, en todos estos casos siempre hay que usar insecticidas específicos, hay algunos que son acaricidas. Hay que usar una acaricida o visida. exacto, sí, sí, tal cual, porque también hay que controlar porque es muy importante el tema de las larvas que también eclosionan muy rápidamente, entonces hay que controlar al adulto y a la larva. Siempre es importante el estado de la vida. Otra plaga muy conocida, de hecho, todo este tiempo se fue dando mucho con el tema de los frutales, mucha consulta frutal por la mosca de los frutos, esta es nuestra señora ceratitis capitata conocida como la mosca de los frutos y también es una plaga que se maneja, se puede manejar en forma preventiva. Es lo ideal manejarla en forma preventiva porque una vez que la mosquita dejó la larva dentro del fruto no vamos a tener forma de controlarlo. Entonces, lo ideal es controlarlo en forma preventiva, es decir, prevenir a que la mosca le sea atractivo a ese fruto y que deje esa larva dentro de... Claro, porque en realidad esto es un víctoro que deja su larva dentro de la fruta. Si nosotros controlamos este insecto, estamos evitando justamente que ingrese este gusanito que después se encuentran en los frutales que es consulta de todo el año. Así que nosotros recomendamos mucho acá... En realidad lo recomendamos siempre hacer trabajo preventivo. Si nosotros prevenimos durante todo el año evitamos ataques severos y podemos salvar muchas especies. Y la prevención ahí es apenas ustedes noten la caída de las flores, es decir, de los pétalos de la flor y se empieza a formar el fruto, a cuajar el fruto, ahí es donde tiene que empezar a hacer la prevención para que la mosca no nos deje la larga. Ese es el momento ideal para poder controlar la mosca de los frutos. Bien. Siempre, por supuesto, recomendamos insecticidas ecológicos, libres de tóxicos, todo muy natural. Acá ven el ataque como queda en los frutos. Como la taca, como... Generalmente a veces hasta agarramos una fruta y la vemos perfecta y cuando abrimos está el gusano adentro. Bueno, es una plaga que nosotros recomendamos 100% en forma preventiva de descontrol. Y otro de los muchachitos más conocidos que tenemos en nuestros limoneros, es el minador que es una mariposa que lo que hace es dejar una larva en las verduras de la hoja y va formando esas minas. La larva va formando esas minas y después cae, pupa en tierra y vuelve a formar el ciclo. Entonces, ahí es donde empieza a debilitarse la planta, donde empiezan a haber también problemas de cambio de color. Sí, el daño es estético claro. También sobre el fruto. Sí, también se da sobre el fruto. Es una plaga que también se puede manejar en forma preventiva porque acá también un poco lo que explicó Pablo es que hay que controlar el adulto para que no pueda dejar su larva dentro de la hoja porque lo que ven ahí es la larva que hace minas porque se alimenta de la hoja. Sí, nosotros tenemos para ese minador un producto que es trabaja en forma traslaminar es decir, es un sistémico traslaminar que es un producto que se llama NIM que tiene la cualidad de la planta del NIM y lo que hace es trabaja de la parte superior de la lámina de la hoja a la parte inferior no penetra en savia entonces controla perfectamente al minador en forma natural esa base de aceite de NIM Sí, bien Bueno hasta acá vimos los insectos picadores los más comunes los más comunes que pueden aparecer hay muchísimos más y ahora vamos a ver los insectos masticadores aquellos que tienen un aparato bucal masticador ¿cómo nos damos cuenta? cuando nosotros tomamos una hoja cuando hay un insecto volvemos entonces a lo de la hoja que es importantísimo siempre la observación la observación miramos la hoja está picada bueno sabemos que hay un insecto picador vemos de coloración puntito negro ahora cuando la hoja está comida la van a ver rota rota en diferentes lugares que la vamos a ver más o menos dependiendo de la plaga qué les gusta más y qué menos comer pero la hoja está rota ahí van a ver que ya pueden dividir y buscar que es un insecto masticador en este caso puede ser una oruga pueden ser babosas y caracoles puede ser hormiga también pueden ser avispas hay avispas que cortan las hojas gusano blanco o grillo topo acá también hacemos una diferenciación hay cortadores de hoja y cortadores del suelo ¿no? de raíz en raíces bueno acá arrancamos con orugas con las orugas las orugas que por un lado son benéficas también hay algunas orugas que son benéficas que son las orugas de mariposa nosotros en realidad lo que uno siempre quiere controlar es las orugas de las pulillas que son un poco aquellas que son de hábito nocturno que bueno son las que son muy fitofagas y se alimentan de todo lo que es la planta la parte más más tierna de la planta en este caso ven los centros como están comidos y los bordes bueno ahí nos están dando indicios de que estamos siendo atacados por una oruga nosotros siempre decimos lo mismo los insectos adultos son los buenos los hijitos sus hijitos son voraces son las larvas que son las que se alimentan en algunos casos bueno tenemos también orugas de mariposas aquellas que intentamos preservar porque bueno hay está bueno también no no controlarlas porque así sigue en su ciclo o puede plantar plantas nodrizas o plantas sí en realidad también bueno ya hay plantas que son nutricias de mariposas ya entramos en hospederas pero pero bueno intentamos siempre que la gente nosotros al menos tratamos de enseñar que hay orugas que son de mariposas aquella muy conocida es la de monarca mariposa monarca cuando la gente nos pregunta tengo esto que me está comiendo la hoja bueno mira esta es una oruga de mariposa monarca si podés la corres o podemos repeler y no controlarla intentamos buscarlo un poquito a la vuelta ese tema pero cuando son ya de polillas es imposible así que ahí sí tenemos tratamiento para eso siempre todo ecológico y con productos naturales molusco interesante el caracol el caracol nos ataca arrasa con todo y en una noche nos puede dejar sin nada bueno este insecto es muy bueno lo que le gusta por supuesto es su hábitat es la humedad y la oscuridad así que acá también lo que recomendamos mucho además de un producto molusquicida para este tipo de plaga es hacer podas de limpieza podas de aclareo porque cuanto más luz solar ingresa a la planta a ellos menos les gusta y no van a querer estar no se van a poder instalar entonces esto es importante claro generalmente están en los arreglos del jardín donde hay piedra donde hay donde generamos donde hay humedad hay que cortar la condición madera entonces ahí es donde se van a habitar y ahí es donde tenemos que cortar esa condición para que no tengamos tantos babosos y caracoles exacto y como nos damos cuenta bueno generalmente en la hoja dejan esa esa estela esa baba entonces sabemos que ahí están siendo atacadas por babosos y caracoles y vamos a ver que muchas veces dejan las nervaduras de las hojas se ven las nervaduras de las hojas y también es un indicio de que estamos siendo atacados por babosos y caracoles exacto bien y llegamos a la famosa hormiga muchas consultas bueno el tema de las hormigas muy consultado este tema hay que hacer una diferenciación porque la hormiga tiene las hormigas tienen distintos hábitos y por eso también su control es distinto ¿no? por eso es diferente y siempre decimos lo mismo la hormiga es también un insecto benéfico porque ellas excavan túneles en el suelo que son importantes para la aireación pero bueno claro si hay muchos hormigueros terminan desforzando entonces bueno acá como dijimos ¿cómo controlamos las hormigas? dependiendo de su hábito de alimentación generalmente la hormiga que más conocemos es la hormiga cortadora la que nos ataca en nuestro jardín donde vemos sus caminitos donde vemos a la hormiga con su hojita a cuesta bueno ese tipo de hormiga la vamos a controlar con un cebo que nosotros lo que tenemos que lograr es que se lleve ese cebo que va a tener un hongo un hongo natural ese cebo la hormiga lo va a agarrar cuando ella lo agarre uno de esos hongos naturales la va a afectar a ella y ella va a afectar al resto del hormiguero y cuando deje esa hoja en la honguera porque recordemos que la hormiga tiene un aparato cortador pero no tiene un aparato bucal no se alimenta de la hoja se alimenta del hongo que produce para con esa hoja perdón en una honguera una honguera que hay mucha humedad es donde produce el hongo y después tiene un aparato lamedor donde lamen ese hongo y de ese hongo se alimenta entonces por un lado el cebo ese que le pusimos va a controlar la hormiga va a invadir a la hormiga y cuando ella deje ese cebo en el hormiguero en la honguera el otro hongo va a controlar la comida es decir ese hongo que ella se alimenta entonces por un lado estamos controlando al individuo y por otro lado estamos controlando la alimentación recordemos que todos nuestros productos controlan el 80% de la población clava porque dejamos que lo interrestante lo controle la naturaleza por eso siempre hablamos de mantener un equilibrio si los productos serían de volteo y controlan todo no solamente controlamos las clagas sino también controlamos los benéficos y cuando verdaderamente comienza nuevamente el ciclo los benéficos se transforman también en plantas por eso es tan importante el equilibrio eso es lo que vamos a siempre a recordarles que lo que necesitamos es un equilibrio van a ver que van a usar menos insecticidas van a tener un jardín mucho más sano y más colorido como es este jardín que estábamos viendo en este momento bueno hasta acá estuvimos viendo insectos de hoja cortadores de hoja y ahora vamos a ver cortadores de suelo que hay un montón hay varios los más comunes y los que más vemos son esos montículos de tierra siempre en el jardín bueno pueden ser producidos o por hormigas o por dos insectos que pueden ser el grillo topo y el gusano blanco para que vean el grillo topo es muy conocido podemos hacer hasta la prueba del detergente si quieren echarle un poquito de detergente si sale sabemos que el ataque es de grillo topo eso es más que nada para saber quién nos está haciendo el ataque en nuestro jardín que vamos a empezar a ver esos manchones en el césped y después quería ver si se veían los manchones esos manchones que vemos en el césped bueno esos manchones son producidos o por el grillo topo o por el gusano blanco que se alimentan de las raíces tiernas de nuestro césped y empiezan a producirse esos manchones entonces lo que vamos a hacer en ese caso vamos a hacer lo que yo les decía para saber quién es el que nos ataca si ponemos un poquito de detergente va a salir un grillo lo que pasa que el grillo cuando ve la presencia de un producto que lo ataca se sumerge por lo menos tres metros debajo de la tierra y después vuelve su actividad al otro día entonces no lo estamos controlando lo que estamos viendo ahí es sabiendo quién es el que nos está atacando entonces dijimos que uno de ellos era el grillo topo y el otro es el gusano blanco el gusanito blanco que también deja ese montículo y que en febrero marzo estamos el adulto que es el bicho torito para que sepan el adulto del gusano blanco es el bicho torito el bicho torito es un excelente polinizador es benéfico pero como siempre dice Paula el problema son las larvas los gusanos en este caso son los que más hambre tienen y se alimentan de ese césped y van a empezar a producirse esos manchones para el control de este tipo de plagas lo que vamos a hacer siempre es usar productos nosotros el producto que tenemos es a base de un consorcio de hongos los hongos que nosotros usamos son hongos que están en la tierra hongos que nosotros trabajamos habitualmente o que estamos en contacto habitualmente todos nosotros y lo que vamos a hacer es controlar la zona menos afectada hacia la más afectada porque nosotros lo que tenemos que controlar es que no se empiecen a alimentar de los brotes tiernos de los pastos nuevos que están saliendo entonces vamos siempre a hacer el control de las zonas menos afectadas hacia las más afectadas para poder hacer el control total de lo que es el gusano blanco o el grillo toro en este caso bueno estuvimos viendo los cortadores básicos que podemos llegar a encontrar ahora vamos a ir a las enfermedades cuando hablamos de enfermedades hablamos de hongos y acá también tenemos hongos de hoja y hongos de raíz de suelo que los hay hay un montón entre ellos bueno los hongos de hoja más comunes las fumaginas que hoy las estuvimos nombrando ¿por qué nombramos las fumaginas? ¿se acuerdan que hablamos de los pulgones de la mosquita blanca que excretaban una melaza? esa melaza cae sobre la osta y forma ese hongo que se llama fumagina que es como un polvillo negro como un hojin negro bueno ese hojin negro producido por un picador un chupador que cuando excreta esa melaza al caer forma ese hongo bien sí que ahora lo vamos a que ahora lo vamos a ver entonces fumagina oideorroya y mancha negra exacto acá es esta es la fumagina ahí está sobre un fruto o sobre una hoja lo ven entonces ahí lo que vamos a tener que hacer es controlar al causante que en este caso es un picador y por el otro lado vamos a controlar el hongo con lo que nosotros el producto que tenemos que es un hongo que se alimenta de otros hongos que se llama tricoderma es un fungicida es un fungicida es un hongo que se alimenta de oidio de mancha negra de la fumagina esa es su alimentación qué magosita sí esto lo pueden ver porque nosotros tenemos muchas consultas sobre esto pasa con jazmines pasa en huerta pasa en todos lados donde encontremos ustedes ven esta esta presencia esta presencia este hojín negro saben que atrás hay un picador controlando el picador controlan la enfermedad hay que controlar al picador y a la enfermedad oidio que muchas veces también lo confunden con la cochinilla con la algodonosa sí es como ven el oidio también tiene esas pústulas blancas que lo van a ver tanto en el frente de la hoja como en el embés de la hoja entonces ahí también lo vamos a controlar con la tricoderma sí insisto mucho en el caso de las enfermedades fúngicas siempre revisar el tema de los excesos de riego porque un estrés hídrico en este caso en abundancia llama hongos es lo mismo que las podas las temperaturas si no hay una buena poda de aclareo trae esos problemas de hongos ríquen en las plantas y acá tenemos roya la roya es muy característica porque bueno es un color más naranja nosotros siempre lo que mostramos es tratar de distinguir un poquito en lo que son los hongos de hoja hablamos de una fumagina que es un color negro tisne después tenemos el oído es blanco blancuzco y la roya es más naranja van a ver las pústulas de un lado hay una clorosis amarilla pero si lo damos vuelta enseguida vemos toda esta presencia que ven en la foto de color naranja ahí estamos en presencia de roya siempre en vez de la hoja realmente está la roya también esto se puede tienen control todas estas enfermedades tienen control la mancha negra muy típico en rosales también hay que revisar mucho lo que es el exceso de riego y trabajar desde el suelo también con los fungicidas con fungicidas naturales no solamente en hoja sino también en suelo porque la tricoderma no solo va a controlar hongos de hoja sino también va a controlar hongos de suelo como es el caso ahí yo creo que pusiste ahí están bien bueno hasta ahora vimos así muy brevemente los hongos de hoja ahora vamos a estar viendo los hongos de suelo entre ellos risotonia no sé si escucharon hablar del dumping off que ahora lo vamos a ver hongos como fitium fusarium bueno son todos hongos que se encuentran en el suelo y que afectan mucho nuestras plantas este es el caso muy típico de rotura de cuello se llama dumping off mal del almácigo o mal del almácigo es uno de los más conocidos tienen tratamientos sí nosotros lo que recomendamos siempre es hacer tratamientos desde semilla en este caso recomendamos utilizar bueno hay dos productos muy buenos todos bueno son hongos sí hay un hongo que se llama micorrizas que las micorrizas como siempre son hongos que están en el suelo nosotros lo que hacemos es aislarlos y potenciarlos la micorriza lo que hace es una simbiosis con este caso con la planta o con la semilla todo lo que expulsa la semilla o las raíces de la semilla lo toma la micorriza y todo lo que expulsa la micorriza lo toma la semilla se va multiplicando con el crecimiento se usa una sola vez se va multiplicando y hace que la planta sea mucho más radicular y mucho más fuerte entonces mezclando la micorriza con la tricoderma que es el fungicida logramos controlar el dumping off exacto sí en realidad bueno acá para el dumping off tienen que usar un fungicida y si lo pueden hacer el tratamiento desde semilla es lo ideal exactamente bien repasamos algo que es importante justamente si nosotros regulamos los riegos hacemos podas de limpieza de herramientas cada corte que nosotros hacemos en la poda hacer la limpieza de nuestra herramienta eso es muy importante porque hay mucha gente que no lo hace lo que es limpieza de herramientas nosotros tenemos un producto para controlar lo que es los picadores o los chupadores que es el jabón potásico el jabón potásico es un excelente bactericida y fungicida entonces es muy importante antes de cada poda y después de cada poda hacer una limpieza de todas nuestras herramientas con el jabón potásico porque vamos a lograr que cada vez que nosotros si no le hacemos limpieza cada vez que hacemos un corte y después lo hacemos sobre otra planta y esa planta tenía un virus o una bacteria se la vamos a estar trasladando a la otra planta entonces es muy importante que nosotros hagamos limpieza de nuestras herramientas antes y después de cada poda exacto después la nutrición del suelo es importante lo que hablamos siempre y que nuestro suelo sea poroso que sea un suelo franco que tenga todos los nutrientes si el suelo está compactado la raíz no va a poder hacerse camino y tomar los nutrientes necesarios para poder generar su desarrollo obtener plantas sanas cuando van en búsqueda de plantas revisen métanse al vivero miren busquen busquen debajo el vivero permite que uno tome el ejemplar lo mire obtengan plantas sanas porque si no es un problema a futuro si porque ese equilibrio que por ahí ustedes tenían en su jardín adquieren una planta que no está sana y van a volver a desequilibrar y contagian todos es muy importante que vean eso y por supuesto bueno utilizar nosotros hacemos mucho hincapié en eso controles biológicos el control biológico es un poco lo que les comentó Pablo se controla el 80% de la población plaga dejando que el 20% restante lo haga la naturaleza y de esta forma que hacemos generamos ecosistemas naturales que es lo es el equilibrio al que queremos llegar controles culturales esto es bueno hacer asociaciones todos saben que en las huertas se pueden asociar alguna que otra planta poner plantas que llamen la atención de las plagas entonces van ahí y no van a nuestra planta a nuestra huerta como decíamos recién tantas noticias para organizadores sí sí entendiendo un poquito el requerimiento vegetal también ahí está la clave controles mecánicos bueno hay barreras hay muchas cosas barreras que las pueden hacer ustedes mismos sí también las trampas cromáticas las trampas cromáticas las pueden hacer si quieren con un envase de lavandina de color amarillo que atrae muchos pulgones y mosquitas lo que van a hacer es ponerle algún producto que tenga siliconado lo pueden poner sobre la trampa amarilla y lo que va a hacer es atraer el color atrae al pulgón o a la mosquita blanca y va a quedar pegada sobre la trampa es interesante tenerlo en el jardín ayuda mucho al equilibrio que queremos lograr las trampas cromáticas sí sí esto siempre decimos que hay que hacer varias cosas a la vez no quedarse con un solo método sino utilizar varios entre bueno acá hay barreras antihermigas también otro de los métodos otro de los métodos sí en realidad siempre nos preguntan si esto tiene o no un producto no tiene ningún producto esto es tan simple como el material que tiene por fuera hace que la hormiga se resbale que no pueda subir y en realidad la goma escuga que tiene adentro lo que hace es cuidar el material vegetal que no hace un estrangulamiento porque ustedes saben que la corteza siempre hay que tocarla lo menos posible cualquier herida que nosotros ocasionamos a los árboles o a la planta nos van a empezar a entrar virus, bacterias es lugar de virus y bacterias entonces nosotros recomendamos que siempre hacerlo desde afuera y no bueno no lastimar y hacer heridas a los árboles bien bueno y recordarles un poco esto de que los productos ecológicos obviamente no son tóxicos están hechos a base de plantas de hongos de bacterias son bacterias y hongos que nosotros convivimos día a día están en la tierra es un recurso que la tierra nos da nosotros lo que hacemos es aislarlo potenciarlo y devolvérselo a la tierra exacto no son productos que invaden la planta no son sistémicos son todos productos de contacto por eso hay que tener cuidado uno cuando usa este tipo de productos de no lavarlos y en verdad siempre otra cosa importante claro pero otra cosa importante que me gustaría comentar porque es algo yo siempre saco de consultas de clientes que tenemos cuando riegan no riegan las hojas porque no mojemos las hojas mojemos el sustrato mojemos la tierra porque eso nos evita muchas enfermedades y después bueno este tipo de productos no tienen periodo de carencia no es decir que ustedes pueden aplicarlo y pueden consumir si es en el caso de una huerta o un frutal o una hortaliza la pueden consumir perfectamente porque son productos de contacto exacto no tienen resistencia no tienen resistencia porque son productos naturales entonces las plagas no se hacen resistentes esa es una de las ventajas más grandes que tienen los productos psicológicos no alteran el sabor y el color no al contrario es más los multiplican sí y algo importante colabora con el cuidado del medio ambiente y además con las personas que los utilizan que también eso es muy importante y todo el entorno que estamos intentando cuidar entre todos bueno creo que un poquito eso era más que nada mostrarles que un poquito de las plagas no es el total es de las plagas más comunes y mostrarles cómo cómo actúan nuestros productos y sí y algo que me gustaría contarles que es un poco esto cuando uno tiene un espacio verde un pulmón un pulmón verde trata e intenta de cuidarlo y el el ser constante es un poco el secreto ¿no? para poder crear un ecosistema natural en donde todo pueda convivir como lo contamos acá en equilibrio teniendo en cuenta estos factores que hablamos hoy suelo planta y entorno bien y me gustaría compartir ya que estuvimos hablando tanto de la biodiversidad para que la gente también entienda un video que tenemos sí como para que ustedes entiendan es un video muy cortito ahí sí ahí no 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 ahí sí y y ya lo lo agregamos ah creo que no te lo guarda acá si no tenemos que entrar la máquina y cargarlo sí vamos a volver a cargarlo no sé cómo es la máquina acá espera ahí estamos vos Pablo seguiles contando mientras yo busco pará un segundito que se está voy buscando acá está bien ya lo cargamos ahora vamos de vuelta y vamos acá archivos querés irlas contando mientras vamos entrando sí a ver si lo pueden ver lo están viendo lo estamos viendo sí no sé si compartieron el sonido a ver si lo escuchamos sí sí ahí se escucha se escucha bueno ahí lo que van a ver es los pulgos es la vaquita una planta llena de pulgones la vaquita lo que hace es alimentarse de sus pulgones eso es parte de la biodiversidad por eso decimos que nosotros si controlamos todos sus pulgones esa vaquita se va a empezar a alimentar de la planta y ahí ven también la convivencia de la vaquita los pulgones y las hormigas las hormigas lo que hacen cuando excretan esa melaza los pulgones lo usan para su honguera para formar el hongo entonces se van a alimentar de menos cantidad de material vegetal ahí están luchando y ahí están luchando porque la hormiga la quiere sacar porque se está comiendo su fuente de de alimento sí eso es parte de la biodiversidad y ahí el control lo están haciendo en la naturaleza eso es lo importante ven ahí como van a ver como excreta el pulgón esa melaza que cae sobre la hoja que se forma la fumagina y esa melaza ella la lleva a la honguera y forma el hongo bien así que bueno un poquito este es nuestro nuestro mensaje que se puede se puede podemos generar podemos tener sanidad en nuestro jardín sí por supuesto que sí teniendo en cuenta nuestro entorno y bueno teniendo en cuenta estas premisas que estuvimos hablando hasta ahora así que bueno gracias por habernos escuchado y cualquier consulta nos pueden preguntar claro que sí muchas gracias a ustedes Paula y Pablo la verdad que fantástico cuántas cosas como para aprender cada uno y sí tienen un montón de preguntas creo que es uno de los viernes con más preguntas no sé si algo así vamos a ver si nos ordenamos vamos a ver bueno arranca yo tengo la primera ah bueno dale sí voy sí yo tengo plantas de durazno y cuando da la fruta va una abejita y no llegan a madurar ya que tienen gusanos y en las hojas tienen una forma toda arrugada que es lo que ustedes han mostrado y de color rojo le pusimos de todo qué será sí ese es el gusano la fruta que lo que van a tener que hacer es prevención ahí lo ideal es hacer prevención y cuando hacer la prevención en el momento que se empiezan a caer los pétalos de la flor y se empieza a formar el fruto ahí es donde tenemos que empezar a hacer la prevención y con qué productos bueno nosotros tenemos un producto que no lo habíamos nombrado hasta ahora es jabón potásico el jabón potásico trabaja sobre el exoesqueleto de los insectos tapando espiráculos es muy bueno el producto es de contacto es natural totalmente orgánico y bueno sí haciendo pulverizaciones en este caso semanales y cuando llega este momento en el que Pablo les explicó intensificar las aplicaciones porque lo que hay que hacer es controlar que ese adulto no deje la larga en realidad es eso es un trabajo podemos usar químicos podemos usar orgánicos y si no prevenimos eso lo vamos a tener igual exacto sí sí acá bueno capaz que es lo mismo Graciela decía yo tengo ciruelas y no logro comer una es más este año hasta la frambuesa tenía gusanos estamos hablando de la mosca de la fruta también sería bueno que hagan un control porque por ahí la plaga la tienen en su terreno y sería bueno que hagan un muy buen larvicida es el BTI ustedes pueden usar el BTI en suelo que es el Bacillus Trinigensis y Reslensis para todo lo que es el suelo para controlar lo que es larvas que puede haber también de la mosca de frutos y otras larvas es importantísimo de vez en cuando hacer una pulverización un riego perdón en suelo de BTI ok y hay alguien acá que tiene langostas Marisol dice yo tengo langostas ¿qué podría hacer? ahí hay que tenemos un producto que se llama control foliar que es un consorcio de hongos son varios hongos y lo que hace también va a entrar por la epidermis de la langosta en este caso y va a controlar la langosta igual hay que controlar también el ciclo el ciclo de langostas sí también es necesario hacer un control desde el suelo por el tema del ciclo del insecto claro que sí de controlar todos los estadios ahí hay que hacer un trabajo de control de todos los estadios porque no solamente nosotros vemos el adulto cuando está cuando vemos el ataque claro vemos el ataque pero la realidad es que tiempo anterior podríamos haberlo ya trabajado por eso insistimos en un trabajo preventivo de todo el año del ciclo de las plagas buenísimo Rosana dice años que no veo sapos ¿dónde puedo conseguir para tener en el jardín? es que es lo que decíamos hay que lograr el entorno porque si nosotros en nuestro jardín ahora ponemos un sapo lamentablemente si no el entorno no colabora el sapo no va a subsistir en ese jardín no va a tener con qué alimentarse si nosotros usamos por ejemplo insecticidas lo vamos a matar entonces vamos a tener que lograr el entorno de ese jardín para que ese sapo pueda tener el hábitat donde pueda encontrar insectos donde se pueda alimentar entonces ahí sería muy conveniente hacer estanques aunque sea un pequeño estanque podemos hacer teniendo plantas acuáticas si quieren pueden poner peces no se preocupen por el tema de los mosquitos porque si el estanque está bien hecho no van a tener mosquitos porque los mismos peces o las mismas plantas van a repeler a esos mosquitos entonces ese entorno va a ayudar a que podamos volver a tener sapos a volver a tener bichos de luz que hace mucho que no vemos a los insectos bueno el bichito de luz desapareció el bichito de luz se alimentaba también terriblemente de pulgones de mosquita blanca era un insecto benéfico que tenemos que volver a recuperarlo el bichito de luz en este caso es por los pastos tan bajos que estamos cortando no estamos dejando algunas malezas a los costados entonces el bichito de luz no tiene el ambiente ideal para poder subsistir y ha desaparecido y hago un paréntesis porque acá Pablo habló de malezas y en realidad yo le digo buenezas porque en la naturaleza todo es bueno si lo podemos y logramos mantener eso hace que tengamos más polinizadores y a su vez aparezcan todos estos insectos que no están que no los vemos ahora vemos estamos viendo que hay muchas más lagartijas celebremos y dejemos que las lagartijas estén en nuestro jardín porque se alimentan de arañas de cucarachas de algunos insectos es importantísimo volver a tener ese tipo de insectos de animales en nuestro jardín bueno yo de paso acá les linkeo con la pregunta sobre los estanques que estaban hablando bastante en el chat de que si que hacían si les cambiaban el agua y cómo hacer para evitar los mosquitos entonces ustedes lo que están comentando un poco entonces cómo lo armarían con las plantas y los peces que cuentan en realidad el estanque bueno primero van a tener que consultar con alguien específico en estanques pero lo que sí se pueden quedar tranquilos es que si el estanque va a tener plantas acuáticas liberan oxígeno y no va a haber larvas de mosquitos que mucha gente tiene miedo a eso por ese lado van a estar cubiertos si no igual hay un producto que se llama VTI que es para larvas de mosquitos en ese caso dengue bueno todo chikungunya ese tipo de cosas eso se ese tipo de insecto pero en realidad pónganse en contacto con algún técnico para hacer este tipo de estanques hay mucha gente que verdaderamente sabe muchos profesionales que saben sobre el tema bueno que puedan hablarlo directamente con ellos claro si nosotros podemos decirles que usen estanques que no van a tener problemas con los mosquitos siempre que las plantas livenen el oxígeno que de hecho las acuáticas tienen oxígeno con lo cual no va a pasar nada así que se queden tranquilos con eso bien perfecto dice yo tengo problemas con los pulgones dice Lucía bien bueno por lo general los pulgones aparecen cuando la planta tiene una deficiencia que es lo que hablamos hoy o tiene pocas horas de luz o la planta está poco nutrida o el suelo está puede ser que esté muy compactado entonces en principio siempre miremos lo básico riego horas de luz y si la planta está en el lugar que corresponde si tiene las horas de luz necesarias en base a eso bueno una planta que está bien ubicada por lo general nunca se enferma ustedes hay gente que ya me dice yo nunca tengo limonero yo tengo mi limonero impecable bueno sí seguramente está en un lugar en el lugar que corresponde estar a veces nos pasa de hecho nosotros también tenemos poco lugar pero siempre decimos lo mismo tenemos que tener nuestra planta tenemos que tener nuestro frutal pero sabemos que vamos a tener que trabajar mucho con el tema de las plagas porque si tengo pocas horas de luz van a aparecer todo tipo de enfermedades entonces la fertilizamos más la nutrimos más hacemos que el suelo esté aireado y todo eso hace que la planta pueda transitar mejor su estadía en este micro y macro entorno que podemos llegar a tener y en este caso si tiene pulgones lo que recomendamos es controlarlos con el jabón potásico sí la última opción es esa cuando hay un ataque de pulgones el jabón lo que deben utilizarlo la primera semana son tres aplicaciones lunes miércoles y viernes y después tres aplicaciones más una vez por semana con eso van a bajar el 80% de la población y ahí van a lograr el equilibrio que desean bueno muy bien Rosana dice existen podas naturales y pregunta ¿siempre hay que podar las plantas que lo requieren? bueno en realidad sí siempre hay dependiendo de qué especie las podas de limpieza es conveniente siempre hacerlas hay ramas que verdaderamente le sacan energía a la planta que no son necesarias en el caso de los frutales bueno también el tema poda es un tema pero hay plantas que afectan sus crecimientos verticales hacen que la planta no esté perdiendo energía en vez de estar dando mejor frutos entonces otras por ejemplo si las podamos dejamos libre esto de la clareo la entrada de luz y evitan enfermedades sí podar hay que podar podas de limpieza juntamente vos estás hablando de las plagas de las podas el jueves que viene que nosotros tenemos el vivo viene un especialista en podas si quieren sí es verdad nosotros todos los jueves hacemos un vivo invitamos profesionales también para que van contando de ciertas temáticas entre ellas el jueves que viene es cierto viene una ingeniera agrónoma a hablar solo de poda y poda en frutales le vamos a pedir porque es un tema que hoy la gente necesita mucho todos tenemos nuestros limoneros nuestros naranjos que son justamente los los cítricos son aquellos árboles que se podan durante todo el año ustedes van a ver que hay podas de limpieza pero además de formación diferente a los árboles a los frutales perdón de carozo que ellos bueno ahí es otra temática y tienen otro tipo de poda así que bueno si es verdad los invitamos este jueves a las 20 por el IG de Comambo ahí vamos a estar hablando de poda perfectísimo con mucho gusto estaremos gracias Rosana pregunta primero dice cochinillas son tan lindas y hacen tanto mal a la planta mataron una orquíria hermosa y Clara dice que tiene mucho en las gardenias es que es muy común bueno ahí jabón potásico canela nim canela nim recuerden que tienen que hacer la primera semana tres aplicaciones y después una vez por semana y que dejen que la cochinilla sola se desprenda no la saquen no la saquen ni con el mismo jabón porque si no dejan el aguijón de la cochinilla y ahí es donde empiezan a entrar virus y bacterias entonces dejen o que se seque o que se desprenda sola la cochinilla perfecto bien y siempre de abajo para arriba claro porque al ser productos de contacto y no son productos sistémicos es decir no entran a la planta siempre generalmente los pulgones o las cochinillas se dan debajo de la hoja en el embe de la hoja entonces cuando hagamos la pulverización la hacemos de abajo hacia arriba para llegar a toda la planta y lo que nos resta lo tiramos al suelo porque el jabón potásico es un buen fertilizante al tener oleáteo potasio le brindamos potasio al suelo entonces todo lo que nos sobra de preparación lo echamos al suelo bueno bien preguntaba Ana María Molina si la mosca de la fruta es la grafolita molesta bueno una es esa y la otra es la capitata pero también esta grafolita sí por supuesto en ese caso en ambas se maneja de la misma forma en forma preventiva pero grafolita es una capitata es otra hay más sí hay muchas más sí bueno preguntan si la arañuela ataca a lava claro que sí sí claro que sí sí puede haber un ataque de arañuela en lava ahí lo que recomendamos es un producto que nosotros tenemos que se llama arañuela que es una acaricida o visida entonces ahí sí va a controlar al insecto adulto y al al a la lava bueno bueno algo mencionaban recién de la cochinilla pero por ahí dice ¿se puede hacer control control manual de insectos en hojas limpiando las hoja por hoja? bueno un poco lo que les explico o sea como hacer se puede no solo recomendamos más en orugas que las puedan sacar ahora en cochinilla como clavan su pico o sea estos insectos picados ustedes imagínense que es la hoja clavan el pico lo clavan y ahí empiezan a succionar 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 cuando nosotros sacamos esa cochinilla o ese pulgón dejamos una herida dejamos una herida abierta por eso la idea siempre es que se seque y caiga sola muy bien o sea que el pulgón también el pulgón hay que intentar pero más que nada la cochinilla es el problema que le deja la herida más abierta porque el pulgón camina lo van a ver la cochinilla también claro pero es más lenta porque uno a veces está bien pero el pulgón lo ves si lo ves suelto y a veces uno lo limpia un poco o qué sé yo cuando se empieza a exceder no sé si me toca a mí o a vos Eli voy yo Horacio dice esa oruga de la foto ¿sale una mariposa o qué sale de esa oruga peluda marrón y verde con líneas verdes claros y oscuros? bueno justo esa oruga es de una ay no me sale el nombre ¿cómo? ¿unerca? no 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 es de una ay no me sale el nombre de una polilla hay orugas que bueno que son las de mariposa y otras que son de polilla son las polillas son de hábitos nocturnos por lo general lo que son gatas peludas este tipo de orugas que son marrones esta en particular es de polilla las que son de mariposa son más llamativas por ejemplo la monarca se van a dar cuenta porque es una que es amarilla y negro la sacamos normalmente a veces las mostramos para que esta vez la saqué pero para mostrar a la gente y que las cuide ¿no? la que pusiste es de polilla esta específica era de polilla es de polilla hay que controlarla esta sí ok muy bien bueno y pregunta Graciela del Castillo cuando uno controla a caracoles o polillas ¿mueren o se perjudican las orugas de mariposa? hay productos que nosotros tenemos de repelente son repelentes cuando uno tiene orugas de mariposa ahí es conveniente usar un producto que es repelente que así se llama de ese nombre repelente de plagas entonces lo que hace es repeler que la planta no le sea atractiva a las orugas entonces no dejan ahí la larva de la mariposa sí en realidad bueno acá igual hay todo un estudio hecho con la gente del INTA y las mariposas y en realidad lo que siempre se intenta hacer es cuando uno quiere crear un jardín de mariposas es tener la planta nutricia la hospedera y bueno ya sabemos que si tenemos una planta nutricia va a ser para eso para alimentar a las orugas de mariposa después tendremos una hospedera donde las mariposas van a ir esto es un poco si tenemos un lugar es ideal poner una nutricia claro pero bueno la nutricia no va a tener nunca hojas porque justamente es para nutrir en el caso de los caracoles si quiere controlar los caracoles el producto es otro y no le va a hacer absolutamente nada a la oruga en este caso de la mariposa porque son otro tipo de hombos que van a controlar por medio entran por medio de la mucosa de la babosa y el caracol y se atacan el sistema digestivo es un producto totalmente diferente totalmente diferente se llama babosa y caracoles nuestros productos se llaman generalmente con la plaga que quieren o el hongo que está actuando en ese momento perfecto preguntan si tienen alguna certificación de organicidad por algún organismo nacional bueno nuestros productos están certificados en CENASA y también está certificado para orgánicos de hecho trabajamos con cultivos en México Álvaro muy bien Claudia pregunta ¿qué tipo de tratamiento de control biológico me aconsejan en otoño e invierno? bueno generalmente lo que nosotros aconsejamos ahí es prevención para lo que es picador o chupador el jabón potásico para lo que son cortadores el control de plagas foliar para lo que es hongos tricoderma porque se va a producir todo lo que es todo lo que es hongos ahora es una de las épocas con las lluvias y el frío se producen hongos entonces la humedad hay hongos y según las zonas en que estén va a haber bastantes hongos entonces sería para picadores para cortadores y el fungicida para para lo que es hongos y siempre recomendamos utilizar en lo que es plantas jóvenes en semillas en esquejes la micorriza la micorriza recordemos que es un hongo que hace la simbiosis con la raíz que se usa una sola vez y se va multiplicando con la planta y hace que la planta sea mucho más fuerte y cuando nosotros tenemos una planta fuerte vamos a tener una planta mucho más radicular va a tomar mucho mejor los nutrientes y va a tener muchas menos plagas y enfermedades perfecto Beatriz pregunta bueno si pueden pasar la dirección o cómo se hace para conseguir los productos ustedes y eso pregunto yo si hacen no sé envíos a otras provincias o tienen cómo se manejan porque acá tenemos gente por ejemplo Beatriz que pregunta es de misiones bueno nosotros no tenemos venta directa somos fabricantes y la comercialización la manejamos a través de los viveros estamos y bueno y distribuidores estamos en casi todo el país estamos trabajando este mambo ecológico decimos este cambio de mentalidad es para todos el viverista todavía le cuesta incorporar este tipo de productos cada vez lo está incorporando más está haciendo este cambio se está dando cuenta de este cambio y cada vez lo vamos a encontrar en más cantidad de viveros en veterinarias también hay muchas veterinarias que como conviven o venden este tipo de productos están comercializando porque al ser productos con las mascotas lo utilizan mucho y tanto en viveros como en veterinarias lo van a encontrar ahora ustedes tienen algún sitio en donde yo pueda entrar y ver quién lo comercializa en donde yo estoy no no ustedes pueden tener un sitio tenemos un sitio que se llama www.comando.com.ar donde lo que sí van a tener es un un whatsapp que les vamos a decir ustedes nos dicen de qué zona es y nosotros les decimos en qué vivero pueden encontrar el producto que sea directo nuestro porque hay muchos viveros que lo compran por medio de distribuidores entonces no podemos saber si recomendamos a la gente muchas veces que se lo pida el viverista entonces el viverista lo adquiere porque todos los distribuidores en sí lo tienen entonces el viverista lo adquiere y así la gente lo va a empezar a conocer sí de hecho bueno estamos en muchos viveros estamos en muchos viveros pero bueno hay viveros que todavía no lo pueden tener la página www.ecomambo.com.ar muy bien y después tenemos un whatsapp en el que nos pueden enviar todo tipo de consultas fotos videos lo que necesiten que es el 54911 ¿sabés qué? si querés lo escribís en el chat directamente dale entonces ya la gente se lo puede levantar de ahí claro ahí hasta nos pueden hacer consultas de plagas nosotros se las respondemos de algún problema que tengan y en la misma consulta nos pueden preguntar en qué vivero lo pueden conseguir y si nosotros es un vivero directo les decimos qué vivero de la zona lo pueden adquirir ahí está ahí Paula les está pidiendo el número listo y les hago una aclaración a todos que están pidiendo el video de esta charla que ingresan a www.semanadelárbol ahora se lo escribimos .org y ahí van a ver todas las charlas que ustedes necesiten todas las charlas quedan grabadas y las pueden encontrar en el sitio yo les digo también que como ese sitio te linke a youtube y está el canal de youtube y los videos se pueden descargar también entonces en una de esas es más sencillo que el que le interese lo busque ahí lo descargue soy José Luis de Villa Pegüeña ay qué lindo buena la charla me retiro porque tengo un curso dice pero que bueno hay mucha gente muchísimas gracias muchos saludos bueno acá pedían el sitio que ya lo escribimos a ver qué dice acá ah sapos ranas libélulas bichos de luz mariposas son indicadores de ambientes saludables dice exactamente claro que sí van a ver que van a tener menos plagas van a tener menos productos y van a tener el jardín mucho más sano si Marcelo dice las larvas de mosquitos se controlan con peces en un estanque claro que sí había una pregunta de Marcelo que había dejado forma de aplicación de sus productos no sé si ya bueno un poco lo comentaron pero era una pregunta que quedó en el chat claro son productos de contacto es decir que se lavan la primera aplicación la primera semana lo que vamos a hacer es aplicarlo tres veces porque ahí vamos a bajar la población al 80% que queremos llegar y después esas aplicaciones más una vez por semana para mantener el equilibrio que logramos en esa primera aplicación si lo quieren usar en forma preventiva cada 10 a 15 días lo pueden usar perfectamente bien y Ángela dice desde la vivera orgánica que trabaja con plantas nativas y huertas saludos bueno gracias gracias y además lo importante es usar plantas nativas de cada lugar nosotros insistimos mucho con eso en cada charla que damos plantas nativas que conozcan que vayan se asesoren porque es es la planta que mejor va a estar adaptada y que menos enfermedad sin menos problemas va a tener que no traigan otras plantas de afuera que usen las nuestras no, acá el club de los viernes es fan de las nativas todo el club de los viernes es fan de las nativas igual están adaptadas se enferman menos claro que sí siempre asociar con plantas nativas hermosa charla muchas gracias bueno hay un montón de agradecimientos de qué linda charla qué especie ataca los limoneros son hongos de hoja lo blanco y algunos circulitos blancos brillantes bueno a ver el limonero tiene varias plagas que lo afectan entre ellos bueno hay uno que vimos minador de cítricos hay otra enfermedad la fumagina y hay una enfermedad que es el HLV que es ustedes saben que cualquier persona que adquiere un limonero tiene que adquirirlo en el vivero con un certificado en particular porque hay una enfermedad que mata los árboles este tipo de frutales entonces bueno hay mucho control con respecto a este tipo de enfermedad es importante que siempre estén atentos a esto cuando adquieren un limonero pero bueno a ver el limonero tiene picadores que los vimos hoy entre ellos hay uno muy conocido y está muy en auge que es el minador de los cítricos que es aquel que deja el daño estético en la hoja y después mucha fumagina pulgón puede haber alguna que otra gomosis hay una enfermedad de los frutales que también si ya viene con el frutal que eso por eso a veces les digo que si tienen alguna foto las manden por whatsapp hay una enfermedad de frutal que la van a detectar porque van a ver que el tronco está rasgado está lastimado y lamentablemente es una enfermedad que no tiene cura en el tema de los frutales pero bueno esperemos que nunca la tengan en ese caso hay que sacarla el árbol va a seguir dando frutos porque esto es lo que te sucede sigue dando frutos pero después termina muriendo por este tipo de virus infección que tiene pero bueno las plagas más comunes son las que vimos en cítrico a ver vivo en el sur en cañadón seco santa cruz es muy interesante todo mi consulta es si los insectos invernan y si es así cómo prevenirlos por esta zona no tenemos frutales cítricos claro que sigue inverno sí sí y lo ideal sería hacer prevención lo ideal siempre es prevenir tener una prevención cada 15 o 20 días o 10 días hacer prevención que van a lograr ese equilibrio que queremos lograr en el jardín bueno porque hablamos siempre de lo mismo los insectos tienen un ciclo de reproducción un ciclo reproductivo y pasan por todos sus estadios entonces bueno y un poco al principio hablábamos de que el clima en este momento es muy seco hubo pocas lluvias bueno acá en Buenos Aires no pero bueno pero para que lo tengan en cuenta en otros lugares del país que cuando el clima se modifica hay plagas que se instalan o sea que son estacionales pero que se terminan instalando o sea hay un cambio el cambio climático genera un cambio también en todo lo que es en los hábitos de las plagas así que hablábamos hoy con las chicas de temprano que las clagas de Buenos Aires parece que tienen poncho porque están terribles y bueno en otros momentos capaz que no las veíamos y ahora están que está bueno que estén también el problema es ese el desequilibrio que hay en los jardines no tienen su depredador natural y se multiplican y van cambiando los hábitos y están a libre alrededor de hacer lo que quieran perfecto bueno Eli yo creo que no tengo más no sé si me salí alguna yo tampoco muchas felicitaciones muchos agradecimientos por las respuestas bueno gracias muchas gracias la verdad que para nosotros es un placer siempre dar esta información y que la reciban y poder hacer que nuestro jardín nuestro espacio verde cada vez esté mejor nos encuentran en Instagram estamos como Ecomambo y además les recuerdo que hacemos unos vivos bueno con la cuarentena arrancamos el año pasado los domingos a las 5 de la tarde pero ahora somos los jueves no por eso empezamos arrancamos haciendo estos vivos con la cuarentena haciéndole llegar a la gente algo de información sobre plagas y cuidados en general y la verdad que hoy esta vez volvimos otra vez los jueves a las 8 de la noche siempre tenemos profesionales que hablan bueno en este caso este jueves va a haber de poda tenemos de compostaje de orquídeas de cactus la verdad que bueno nos interesa que cada uno pueda mandar su información y para poder estar mejor informados y hacer mejor las cosas y lo hacen en forma gratuita y son profesionales que tienen que saben mucho la verdad que aprovechenlo porque está bueno bueno mientras no sean los viernes a las 6 de la tarde no hay problema no 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 porque acá lo que pasa es que ya tenemos socios vitalicios muy bien y creo que nosotros también nos vamos a hacer socios ahora que sabemos que están algunos preguntones no no mejor mejor muchísimas gracias Paula y Pablo la verdad que un gusto bueno ya estaremos nosotros probando en el vivero de semana del árbol los productos la verdad que muchísimas muchísimas gracias ya les iremos contando y muchísimas gracias a todos ustedes y les queremos contar que la semana que viene que tendremos la semana que viene va a estar Eugenia que es de Salta también es la directora del banco de semillas uy que bueno es Eugenia Yaminola ella nos va a estar contando sobre la red argentina de bancos de germoplasma para la conservación y el uso de nuestros recursos fitogenéticos así que es súper agradable ya el año pasado nos hizo como una pequeña introducción en las semillas así que el viernes que viene seis de la tarde los esperamos como todos los viernes y bueno como siempre un placer poder compartir con todos ustedes un placer tanto Paula como Pablo poder haberlos escuchado y como siempre digo muchas gracias Ceci y a todo el grupo de Semana del Árbol que siempre está atrás de cada uno de todos estos trabajos así que muchísimas gracias y nos vemos el viernes que viene gracias